La Casa de la Cultura de Algarrobo 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 Bach como un músico, poeta, que con su diversidad contrapuntística llevó al contrapunto como a su máximo desarrollo y su máximo nivel de libertad también. Bach como el compositor que con su obra afirmó lo que es la tonalidad, que fue lo que le llevó a la música hasta comienzos del siglo XX. Y Bach también, porque la síntesis entre el antiguo y lo moderno y el apaso-lificismo, que es la época de Mozart, donde se desarrolló. Para terminar, tocamos un campo de Schubert, que Schubert siempre fue el gran admirador de Mozart. Y en el fondo, como que adopto de él, podría decir, la alegría y como ese milagroso equilibrio que tenemos entre la técnica y el sentimiento. Estas son las tres piezas. Para partir... Quiero contarles un poco de la partita de Bach. Más especial sobre el contrapunto. No sé si ustedes me han oído hablar el contrapunto. El contrapunto viene de... Pun, tun, tun, contrapunto. Que significa punto contra punto. En el fondo es nota contra nota. Y es el arte de superponer dos o más líneas melódicas. Para... Para... Como los orígenes del contrapunto, o sea, para... Tenemos que como remontarnos a los orígenes de la polifonía. Y... No sé si ustedes... Se imaginan... Se tienen que imaginar un coro... O cuatro voces, cantando. Eh... Y donde cada una de esas voces... Tiene su... Independencia melodica o su sentido... Por sí sola. Entonces, en el fondo la polifonía nace porque... Hay un cancho dado, un tenor. Que tiene una melodía de notas largas. Lento, digamos. Y a ese se les sobrepone... Otro canto. Una soprano. Y... Ahí se produce la nota contra nota. Eh... Y el arte está en que esa superposición... Puede... ¿Cómo podríamos decirlo? ¿Armónico? Porque no porque yo cante una melodía y... Y otro cante una melodía sobre la mía, va a sonar bien. No sé si se entiende. Como que... Se sobrepone cualquier melodía... O varias sobre otra... Eh... Eh... No necesariamente... También. Entonces... Como que el... Trabajo contra puntístico es... Que... Estas melodías superpuestas... Que... Vuelvo a decir que tienen sentido por sí solas también. Yo podría sacarlas y tener una melodía para levantar. Eh... Eh... Se sobreponen... Se... Sobreponen y... Con un todo. Entonces... Ya... A comienzos del siglo XII... De ahí en adelante... Eh... 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 Se empiezan a aumentar las cosas. Dos, tres, más cinco, etc. 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 Hasta que... Es una... Un gran total... Eh... Contra punto. Y... Y... Si lo piensan en voces... Que tengan un texto... Eh... Por ahí también... Alguna vez... Alguna vez... Con una persona muy querida hablando de esto mismo... Me digo... Ah... Por eso que... Escuchar a Bach... Es como escuchar a muchas personas hablando al mismo tiempo. Entonces... Básicamente... Eh... Es... Eso. Eh... Podría dar un ejemplo... Eh... Voy a tocar la primera... Piecesita... Primera parte de la partita. Ahí por ejemplo... Usted puede escuchar... Usted puede escuchar... Eh... Eh... Se la soprano. Después... Estaba por ahí... El menor... El menor... Sale la soprano. El menor... as... El menor... Largo... A ver così... Y me Was patter rétiendo otra cosa. Este en total es con 4 Bueno, voy a empezar con más Las partitas son Bart toma sus contemporáneos franceses bueno, todos, pero sobre todo los clavecimientos franceses que componían la suite la suite era un grupo de barzas en antiguas danzas de la corte estilizadas y instrumentalizadas en el sentido que ya no son para danzar y la partita es como una versión ampliada de la suite de estos grupos de danzas de danzas antiguas ampliadas en posibilidad en partes que ya no son danzas están la alemanda, la curan la salabanda, la chica todas estas danzas y se le agrega esta tiene un preludio otras tienen una sinfonía otras tienen otras piezas que ya no son antiguas danzas que, bueno, es las partitas en sí de nuevo las partitas en sí que, bueno, es Amén. 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 13 de junio de 1816, en el 71, entonces ya, a lo largo de toda mi vida recordaré a este como un día luminoso, radiante y bello, o desde lejos resuenan suavemente los tomos mágicos de la música de Mozart, tan increíblemente intensos y a la vez tan delicados con la magistral interpretación de Schlesinger. Se han introducido profundo, muy profundo, en el corazón. De esta manera, quedan estas bellas impresiones en el alma, que ni el tiempo ni las circunstancias puedan burrar, y tienen un efecto benéfico en nuestra existencia. En las horas oscuras de esta vida, nos muestran una lejanía radiante, luminosa, bella, en la que esperamos confiados. Oh Mozart, inmortal Mozart, ¿cuántas infinitas son las impresiones benéficas de una vida diáfana de una vida mejor que han grabado en nuestra vida? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Un imprompto es una pieza de improvisación. La idea es transmitir una especie de extemporaneidad. Una perdida del sentido del tiempo. Schubert es un compositor romántico, vienes. Se dice un poco que su escuela, su maestro es el mismo pueblo vienes, carácter de pueblo vienes. Y como romántico, su espíritu, su pasión, el espíritu, la locura del romanticismo, la obsesión, la repetición. Curiosamente también muy lleno de alegría. Y es un poco lo que yo decía que le ha dado. Y leo unas páginas de recuerdos que tiene él, el 14 de septiembre de 1819, como propósito de la alegría en él. A pesar de su dolor interno, propio dolor. Dice, disfruta siempre del presente con inteligencia. De esa manera el pasado será para ti un bello recuerdo y el futuro no se convertirá en una misión espantosa. Y quiero leerles una carta a sus amigos queridísimos, carísimos amigos. ¿Cómo podría olvidarlos a ustedes que son todo para mí? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estrellas de arpeggios y puede describir 매frisas nuevo de las dragzas espaldas. La play de los arpegios que se pueden escuchar repetida y obsesivamente. Pero mucho más suena accusa. Un poco hace pensar que se sabe si está el pienso de la primavera y del pequeño de las p naked grosses. Hacia dónde van. en ese sentido de la explicación, y le leo un buen ayudo, que él escribió, estudiaba sus cartas y tiene muchos cuentos. El tiempo. Incontenible se echa a rodar. Nunca regresa el plácido compañero en el curso de la vida. Desciende con nosotros a la fin. Sólo un soplo, y él es tiempo. Sólo. Desciende dignamente al trono de la justicia y lleva de su boca el canto de virtud. Sólo un eco, y él es tiempo. Eco. Desciende dignamente al sitial de la misericordia del ramo delitente de los pueblos antiguos. Incontenible se echa a rodar. Nunca regresa el plácido. Compañero, es el curso de la vida. Desciende con nosotros a la tumba. Me parece que hay que escuchar. ¿De acuerdo? Sí, sí, en relación al tiempo. Pregunto número cuatro, en la de MOL, mayor. Cerramos. ¡Gracias! 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 y un poquito emocionado por la última interpretación. María Blanca, a medida que ibas abordando las piezas, nos ibas contando un poquito de la historia de acá en CETETE. Y queríamos ver ahora en el público si alguien quisiera compartir algunas palabras o si tuviera alguna pregunta para María Blanca. Aprovechando que somos poquitos y estamos en confianza... ¿Está listo? ¿Se escucha bien? Hola María Blanca, muchas gracias a todos, especialmente a ti, por tu maravillosa interpretación, las piezas que escogiste. Toda la cultura que nos entregaste, toda la información es muy valiosa. Estamos muy emocionados de volver a estos conciertos, que nos trae alegría en un momento que para todos ha sido poco especial y difícil. Así que le agradezco mucho a Piano para Chile, a la Fundación, todos los esfuerzos que hacen de mantener viva la cultura, a la música, a la municipalidad, que da toda la capacidad para que esto pueda salir adelante. Y mi pregunta es un poco personal. De mí, por supuesto, muy entusiasmada con todo. Me encantó la última pieza. Pero a ti quisiera saber qué te comoda más, qué te gusta más de los autores clásicos y también modernos, y qué nos aconsejas escuchar en lo moderno. Muchas gracias. ¿Qué me gusta más? Creo que siempre me ha gustado mucho tocar Bach. Todos los conocidores, en verdad. Pero Bach, Mendelssohn, me encuentro ahí muy bien. Más modernos, también siempre toqué mucho Bach. Mucho Bach. Y más modernos, también. La canción fue escuchar. De música más moderna, ¿dices tú? Sí. ¿Hasta qué momento? ¿A la música contemporánea? ¿A la música contemporánea? No sé si es. Supongo que es Charles Schemberg. Tan moderno no es ya. Creo que por ahí. Sí, podría ser. Si no, ya música más moderno. A mí, personalmente, me gustan mucho los chilenos. Bueno, contemporáneo ahí es Alfonso Lema. La sonata la toca Elvira Sábia. Hay una grabación. Creo que también está en YouTube. Más moderno no es más moderno. Más moderno no es más moderno. Bueno, no sé, eso. Creo que por ahí la época de Charles Schemberg. Sábia, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Muy amable. Solamente comentarte, no sé, tú, Virginia, que lo sea. Alfonso Lema tiene mucha cercanía con Algarrobo. Tuvo casa en Isla Negra. ¿Me escuchas? Claro, y tuvo mucha cercanía acá en Algarrobo. Fue socio del Club Deportivo Nacional, donde comenzaron estos concertos en última edad. Así que nos sentimos muy cercanos a traer un bien a tus gustos. ¿Verdad? Ojalá que alguna vez podamos escucharlo acá. Sí, probable. Para que se escuchó su música. Ok. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera compartir algunas palabras o tener alguna pregunta para María Blanca? ¿Alguna por burra? Ya, vamos a escuchar a la juventud que está en esta sala hoy. Vamos por aquí. Vente. Hola, yo quería decir que escucha, a mí me encanta mucho la música docente en general. Y el piano en especial es un instrumento que a mí me fascina. Nunca he podido dedicarme a él como yo quisiera, pero ver estas cosas, verte tocar, es algo que pocas veces se tienen la oportunidad de ver y no sé, yo, yo, me encanta. Amo, amo. Y la pregunta que quería hacerte, bueno, lo primero de todo, ¿cómo llegaste a, o qué sientes, mejor dicho, por las cosas que tocas? Anda por tu instrumento, que supongo que él es tu especialidad el piano, y la música en general. ¿Qué es lo que más te gusta? Muchas gracias. ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Y qué sientes cuando tocas el piano? ¿Qué es lo que más te gusta de la música? ¿Qué privada? Siente como muchas... Depende un poco de la música, hace sentir emociones divertidas, a veces también mucha tristeza, mucho dolor, mucho, como que afloran las emociones en el momento. También me sucede que recuerdo los sueños, hoy, en ese momento. ¿Y hace cuánto tocas? Toco como desde los siete años, ocho años. Desde que nacías. Qué genial. Muchas gracias. Muchas gracias. En este caso, que tengamos la presencia de la juventud, para nosotros también es muy importante. También cumple con uno, el objetivo de la fundación, que es mediar, ¿no es cierto? Y acercar el piano a la gente, y, en este caso, puede, un concierto, tu interpretación, puede ser muy inspirador, para alguien que está recién construyendo su vida como profesional y dedicada al arte. Así que también te agradecemos eso, te agradecemos por darnos tu opinión y tu pregunta. Y, para terminar, ¿alguien más quisiera decir alguna cosita o preguntar algo? el técnico, para Dios. Mi pregunta es sobre la capacidad de asombro. Una persona que es tan virtuosa, que lleva los años tocando, me imagino que se va enfrentando día a día a nueva y más difíciles piezas. Entonces me gustaría saber cómo manejar la capacidad de asombro para el día a día. Porque me imagino que tocando tan piezas tan complicadas, se pierde eso, me imagino, no lo he vivido yo, pero me gustaría saber cómo lo vivía después de tocar tantos años. Creo que no es que se pierde, es como que se educa, no sé, siempre viendo una partidura nueva, incluso las, no llega a contar por año, una cosa como bonita de eso de las asombro es encontrar, o encontrarse con cosas, o sea, por ejemplo, en la sonata, ahí está esto así, ah, a ver, está en la otra sonata, esto está, alguien no sé qué, lo hizo así, después Schubert le hace, como ir descubriendo ese hilo común, entre todos los compositores, y que creo que, como que nunca se termina de descubrir, esas, esas cositas, esas invenciones ahí metidas que, que como que a uno lo asientan en un, en un lugar de mucho, de mucho pasado, y muchas invenciones también, y mucha teoría, eso es como, creo que esa parte del asombro está, contiguamente, en la música. Muchas gracias María Blanca, te sorprendimos con las preguntas, me miran intensas, es que el concierto también estuvo intenso, te agradezco mucho, y con esto ya nos estamos despidiendo, ¿verdad? Ya nos estamos despidiendo, entonces, les pido nuevamente un fuerte aplauso, un fuerte aplauso para la parte del asombro, agradecemos a los que nos está mirando desde las casas, a través de la transmisión en vivo, les recordamos, que nos quedan tres conciertos más, los próximos martes, a las cuatro de la tarde, si quieren venir, tienen que venir a acercarse, a retirar sus entraditas, en la oficina de la Casa de la Cultura. Les agradezco su presencia, y muchísimas gracias por estar aquí, nos vemos muy pronto. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias.